Vamos a ver cómo se vienen todos estos cambios, si es que se anuncian o hay que esperar la convocatoria del SNI. Bueno, pues en un minuto comenzamos. ¿La pantalla? Sí, perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Listo, doctor. Excelente. Buenas tardes a todas y todos. Sí, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario bibliográfico del día de hoy. En esta ocasión presenta a la Unidad de Investigación Médica en Zacatecas, a cargo del doctor José Antonio Inciso. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Creo que ya somos viejos conocidos de la comunidad científica del IMSS. Entonces, mediante esta plataforma de seminarios, pues queremos ligar la actividad de revisión bibliográfica de artículos relacionados con temas importantes. El día de hoy nos hará la presentación el doctor Rolando Alberto Rodríguez Fonseca, que es precisamente un estudiante postdoctoral del doctor Julio Enrique Castañeda Delgado, que es uno de nuestros catedráticos con ACIT, ha escrito en la Unidad de Investigación, y que les hará una breve reseña del doctor Rolando Alberto Rodríguez Fonseca. Adelante, Julio. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por su participación en estos seminarios. Me permito presentar al doctor Rolando Alberto Rodríguez Fonseca. Él es doctor en ciencias en medicina molecular. Es ingeniero químico de formación y es especialista en tecnología de alimentos. Tiene una maestría en ciencias también en farmacología y, perdón, y un doctorado en investigación médica. El doctor Rolando es un entusiasta investigador y se incorporó al laboratorio en la convocatoria de estaciones postdoctorales ahora a mediados del año pasado. Y precisamente su proyecto versa sobre inhibidores y la identificación de inhibidores relevantes para la atención de la pandemia de COVID-19. Entonces, de ahí la importancia y el seminario que nos presenta el día de hoy. Tiene una amplia experiencia en el uso de plataformas bioinformáticas para el estudio de diferentes moléculas con interacciones con proteínas y sus ligandos cristalizados mediante análisis bioinformático. Y el equipo que se ha conformado aquí en la unidad de investigación médica para este proyecto también incluye tanto al doctor Rolando Alberto, al doctor Enciso, un servidor, y al doctor Edgar Lara Ramírez y la doctora Marta Macías Pérez. Entonces, bueno, les dejo al doctor Rolando Alberto que nos presenta el seminario del día de hoy. Adelante, Alberto. Muchas gracias doctor Enciso. Muchas gracias doctor Julio. Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy voy a platicarles acerca de un artículo que nos va a narrar acerca de una historia de diferentes inhibidores que se vienen trabajando de la enzima M-PRO. Este artículo es una proteasa, la proteasa principal del SARS-CoV-2. Este artículo ustedes lo pueden consultar en un hecho, fue publicado el 9 de abril y corresponde a GIN y colaboradores. La agenda de hoy es lo siguiente. Vamos a platicar de algunos antecedentes generales respecto a este tipo de trabajos, la metodología y objetivos, la discusión de los resultados de GIN y colaboradores y las áreas de oportunidad que tenemos respecto a este tipo de investigaciones. son investigaciones multidisciplinarias. Primeramente me gustaría platicarles acerca de los inhibidores enzimáticos. Los inhibidores enzimáticos son sustancias capaces de detener la actividad de una o varias enzimas. Y en general, en el contexto que nos atañe, van a servirnos para detener la replicación de SARS-CoV-2. ¿Y por qué no son relevantes actualmente? Bueno, también porque los tratamientos que hay para la enfermedad COVID-19 son tratamientos sintomáticos. Entonces, necesitamos antivirales, necesitamos fármacos que inhiban procesos clave que necesita el SARS-CoV-2 para replicarse. Y en este sentido, hay un compendio de estrategias que consisten precisamente en diseñar o en identificar nuevos fármacos capaces de inhibir enzimas clave mediante métodos computacionales que se complementan con estudios cristalográficos. En este caso, para este artículo, vamos a hablar acerca de diferentes inhibidores, entre ellos N3. Es una molécula semejante a un péptido respecto a su estructura química y que es capaz de inhibir a la proteasa principal del virus SARS-CoV-2. Pero, bueno, a mí me gusta mucho hacer las cosas más dinámicas. Entonces, me gustaría enseñarles un fragmento de un video para darles contexto referente a lo que hacen este tipo de investigadores y de qué se trata. Lo que ustedes pueden ver aquí es una representación tridimensional de una proteína que tiene dos sitios activos y que tiene también dos inhibidores. Los inhibidores. Nosotros estamos acostumbrados a ver a las enzimas, a las proteínas y en general a las moléculas de una forma estática. Sin embargo, en un contexto real, de hecho, en el contexto actualmente ahorita estamos vivos, todo se está moviendo y la superficie de estas sustancias está variando. Entonces, aquí pueden ver cómo hay una movilidad entre los enlaces de la enzima y también los de una sustancia que está acoplada a su sitio activo. Y pueden ver diferentes tipos de interacciones que se están llevando a cabo. Representadas en líneas punteadas serían los puentes de hidrógeno. Entonces, precisamente el estudio de esta biquímica dinámica, esta biquímica viva, es la que nos va a permitir entender el proceso de inhibición enzimática a un nivel atómico. Y vamos a poder estudiar la actividad biológica de las enzimas desde un punto de vista de sus interacciones. Entonces, esta enzima, que es la M-Pro o 3-L-Pro, es una proteasa. Las proteasas tienen la función de romper proteínas en fragmentos más pequeños. ¿Y por qué es importante en el SARS-CoV-2? Porque, como parte del ciclo de replicación del virus, vamos a encontrar aquí en este diagrama, aquí está señalado como un alacrán, un complejo de poliproteínas. Básicamente son todas las proteínas del SARS-CoV-2, del bilión, pero van a estar empaquetadas, van a estar unidas covalentamente entre sí, los diferentes monómeros de las mismas. Para que pueda completarse el ciclo de replicación y se puedan generar biliones nuevos, necesitamos precisamente cindir o romper estos enlaces mediante una proteasa. Entre ellas, la más importante es la 3-L-Pro. Y de aquí también la importancia de por qué es importante entonces hablar acerca de inhibidores enzimáticos. Necesitamos sustancias que sean capaces de evitar este proceso de maduración de biliones y, en consecuencia, evitarse el ciclo de replicación da lugar a la expansión de la infección viral en el ICD. GIN y colaboradores trabajan una de las dos estrategias para hacer virtual screening, la mensaje molecular, que básicamente en qué consiste. Nosotros tenemos una población de moléculas, pueden ser fármacos, pueden ser fármacos que nosotros mismos sintetizamos, pueden ser fármacos que estén actualmente en una etapa clínica, o pueden ser fármacos que ya se utilizan actualmente como tratamiento. De hecho, en este artículo encontramos de los tres. N3, que es una molécula que ellos sintetizaron de nuevo, partiendo de una quimioteca de más de 10.000 compuestos, y también vamos a encontrar algunos fármacos que ya se utilizan en la clínica para el tratamiento de cáncer, del alcoholismo, entre otras enfermedades, y también algunos compuestos que actualmente todavía siguen en una etapa de evaluación clínica. Entonces, tenemos toda esta población de compuestos. La idea es saber cuáles de ellos podrían ser potenciales antivirales, y en este sentido, y ya en este contexto específico, podrían inhibir la replicación del SARS-CoV-2, evitando precisamente la modulación de los viriones, a través de inhibir a la M-pro. Entonces, en el caso de ellos, se van a basar en el conocimiento de las estructuras, tanto de su target, que en este caso es la proteasa, y del ligando. Y van a ser simulaciones computacionales de reconocimiento o de acoplamiento entre estas dos moléculas. Posteriormente, se pueden hacer diferentes procedimientos para filtrar de las moléculas que ya se unen, por ejemplo, cuáles vamos a después ensayar en algún estudio in vitro, como por ejemplo, en cuáles de estas moléculas que en sílico o en la computadora se están acoplando a la enzima que nos importa, cuáles vamos a utilizar para los ensayos de actividad antiviral. ¿Y por qué hacer esto? Actualmente, hay muchísimas moléculas que tienen el potencial de ser antivirales, pero son tantas que si nos pusiéramos a hacer todos los ensayos de una por una, todos los ensayos de actividad antiviral, por ejemplo, nos costaría muchísimo tiempo y recurso. Entonces, utilizar métodos computacionales nos ayuda a identificar cuáles son estos LITs. Estas moléculas tienen la mayor probabilidad de funcionar y en consecuencia disminuir el número de ensayos biológicos o ensayos in vitro que tengamos que hacer al final. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué es lo que hicieron y para qué lo hicieron? Bueno, primero, ellos hicieron estudios en sílico o en computadora para identificar los ligandos de mayor actividad por la enzima. Para ello, utilizaron una metodología de virtual screening basada en las estructuras del ligandos y de la enzima que se llama conocimiento molecular. Una vez que ellos ya hicieron este estudio e identificaron si estos fármacos pueden unirse o no a la enzima y con qué afinidad pasaron a hacer ensayos enzimáticos, ahora querían comprobarlo en la enzima. No obstante, en la época en la que ellos hicieron, por diferentes temas, puede ser que no hayan tenido acceso a un kit. Y ya hay kits precisamente de la M-Pro donde se pueden hacer las evaluaciones. Como ellos a lo mejor no disponían de esto, ellos partieron desde tener la enzima, entonces la clonaron, empezaron la proteína, la purificaron y la cristalizaron. Y mediante esto pudieron hacer dos tipos de ensayos, que son los ensayos 3. Y también pudieron hacer, una vez que ya tenían la enzima y agregaron los diferentes inhibidores, cristalizar los complejos, mandar la cristalografía de rayos X y estudiar las estructuras. Para precisamente, a partir de modelos derivados de la cristalografía de rayos X, poder identificar las interacciones y qué partes del hígado, partes de los fármacos, la subestructura, están interactuando principalmente con los subsitios y con la guía de la catalítica de la M-Pro. Una vez que hicieron los estudios enzimáticos y los estudios cristalográficos y el análisis estructural, de los que resultaron ser más promisorios, tuvieron la afinidad por la enzima, inhibieron la enzima, hicieron ensayos de actividad antiviral. Pero antes de hacer estos ensayos, lo que se requiere es comprobar que no nos vaya a matar a nuestras células BNO3, que fue en este caso el modelo que ellos utilizaron. Y ellos utilizaron una BNO3 que expresa el receptor AC2, que es el que requiere el SARS-CoV-2 para infectar a las células. Entonces, primero tuvieron que hacer ensayos de citotoxicidad para saber hasta qué concentraciones del compuesto podían utilizar, que no nos mataran a más del 80% de las... Bueno, que nos dejaran vivas el 80% de nuestras células y nos permitieran entonces poder hacer los ensayos de reto ya con el SARS-CoV-2. Ahora bien, el método que utilizaron para esto fue un método de reducción en placa y finalmente querían complementar estos estudios, tanto en sílico como en vivo, descifrando cuál es el mecanismo de acción del inhibidor. Varios de estos compuestos se unen de forma covalente a la enzima, es decir, son inhibidores irreversibles. ¿Cómo poder comprobar que efectivamente se forme ese enlace covalente? Bueno, una forma de hacerlo es con espectrometría de masas en tándem que básicamente les va a servir para identificar que se esté formando el enlace carbono-azufre, que en este caso el azufre proviene de un grupo fiol que corresponde a una cisteína 145 que es un aminoácido de la diada catalítica de la M-PRO. Ahora vamos a ver los resultados que obtuvieron y vamos a comenzar a discutirlos. Bueno, ustedes pueden ver en esta figura el acoplamiento molecular de M3 que está representado en color verde de carbono y acoplada a la M-PRO. La M-PRO es la enzima que requiere el coronavirus para madurar, para formar nuevos biliones. Podemos ver que está dividida en los protómeros. Cada uno de estos protómeros contiene un pocket o una hendidura en donde se van a encontrar nuestra diada catalítica donde van a estar precisamente los aminoácidos que se requieren para romper el enlace peptídico y que se obtengan las diferentes proteínas del bidión. Y también vamos a encontrar varias regiones que están adyacentes a esta diada catalítica que se llaman subsidios. Ahí está el subsidio 1, está el subsidio 1' está el subsidio 2 que es un subsidio principalmente hidrofóbico y el subsidio 4. Todos estos son importantes para estabilizar en este caso la cadena poliféptidica que es el sustrato y después poder hacer la decisión o el rompimiento. Pero ¿qué ocurre con N3? N3 es un inhibidor de light peptide, es una molécula que se parece a los téptidos respecto a su conformación y a su conectividad. Y en este sentido precisamente lo que hace es ocupar la mayoría de esta hendidura, es decir, está interactuando con la mayoría de los subsidios. Sin embargo, en el artículo comentan que la interacción se debe y ocurre principalmente en el subsidio 2. Aquí pueden ver ampliado el sitio de reconocimiento y el binding post que es el acomodo, las posiciones que tiene el ligando en relación al sitio activo de la enzima y también pueden ver en líneas punteadas interacciones tipo puente de hidrógeno que está teniendo en este caso el N3 con el sitio activo. Sin embargo, para que podamos ver más a detalle estas interacciones, podamos verlo en una representación 2B y el mismo generado y donde aquí podemos ver que hay interacciones que están en una distancia en una ventitud menor a 2 aproximadamente entre los 3 angstroms que es el punto de corte o la distancia que se necesita para formar un puente de hidrógeno. Estas interacciones tipo puente de hidrógeno que platican son muy importantes porque son las que se van a necesitar para estabilizar, es decir, para que esta molécula se quede dentro de dentro del sitio activo de la enzima. Sin embargo, también se observa la formación de un enlace covalente y se observa precisamente en el aminoácido de la guía de catarítica en 145 y en el enlace covalente está en 1.8 angstroms. Esta parte es bien importante. Recuerden que se forma un enlace covalente porque a continuación pasa algo muy curioso aquí que quiero que platicemos. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, en estos diferentes paneles que pueden ver aquí, aquí vamos a ver a otros compuestos que también se utilizaron en el artículo que son Excelent, Camojo, Siconin, Disufiram, Pideglisir, TX2. Todos estos compuestos se unen también a la enzima. Pero, ojo, N3 aquí también se ve que se une pero aquí no se ve el enlace covalente. Esto es porque usaron diferentes métodos y diferentes software para hacer precisamente estos acoplamientos. eso tiene diferentes implicaciones. La primera, si en este software no se hizo un acoplamiento molecular covalente, el ligando, en este caso N3, puede quedar relativamente más alejado de los subsitios de N3. En consecuencia, generarse un menor número de interacciones. En este caso, recuerden que para que ocurra un puente de hidrógeno, ocupamos una distancia no mayor a los 3 angstroms. Entonces, si no se está formando este puente de hidrógeno, literalmente el parámetro de este enlace covalente, literalmente N3 se encuentra más despegado de los subsitios de N3. Eso tiene también otras implicaciones diferentes a la unidad. Si no hay suficientes interacciones formándose entre el ligando y el receptor, eso puede también afectar a la energía libre de y el parámetro que empleamos para medir la afinidad que hay entre un ligando y una enzima. Entonces, aquí pueden ver ustedes en esta tablita la energía libre de y las diferentes moléculas que están trabajando aquí. Y otra cosa bien importante, ven que está marcado en un círculo los sitios de reconocimiento. Esto es porque esta región es común o es la región común de interacción entre N3, Excelen, Carmoful, Siconin, Disulfirantidebrusir y TX12. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos inhibir a la M-Pro, no necesitamos moléculas tan grandes como esta. Necesitamos moléculas que sean capaces de reconocer solamente esta región. Y esta región es precisamente el subsitio 2, que es la región más hidrofóbica en relación a los otros tres subsitios que tiene el sitio activo de N3. Eso es importante porque entre más grande sea la molécula y más hidrofóbica, vamos a tener más problemas cuando vayamos a etapas clínicas. ¿Por qué? Porque van a haber problemas para solubilizar las moléculas, pueden haber incluso uniones inespecíficas, entre otras cosas. entonces es muy interesante saber que moléculas pequeñas son capaces de inhibir a la enzima. Y bueno, ¿quién gana en esta competencia? ¿Quién es la molécula que se duele con mayor afinidad? Entre menor sea la energía libre de Yip o de Yip hablamos de que hay una mayor afinidad. Entonces, dentro de estas moléculas, Siconin está aquí precisamente la que tiene la menor de Yip. la que se une con mayor afinidad, seguido de Pideglucir y después queda Epselene. Entonces, Epselene es la molécula que ocupa el tercer lugar de las que se unen con mayor afinidad. Y por otra parte, ahora que ya sabemos que N3 y que todos estos otros fármacos son capaces de unirse la enzima en un modelo en sílico computacional, vamos a confirmarlo ahora utilizando un modelo in vitro. En este caso, se obtuvo a la enzima que es aproximadamente de unos 36.2 kilogalton y después aquí también vemos en el cromodograma que está pura de esta enzima y en este ensayo que es un ensayo FRED, un ensayo de fluorescencia, podemos ver de color rojo la actividad enzimática de la enzima que en este caso es directamente proporcional a la fluorescencia o la intensidad de fluorescencia que vamos a ver aquí y conforme agregamos concentraciones crecientes del inhibidor N3, la actividad enzimática va a ir inmediato. Esto nos está hablando acerca de que N3 es capaz de inhibir al enzima. Sin embargo, no nos está dando un parámetro de concentración inhibitoria 50 y no estamos viendo un ajuste, por ejemplo, una curva, en este caso tendría que ser una curva de HIL porque recordemos la M-PRO tiene dos protómeros y cada protómero tiene un insucio activo, entonces se requiere hacer un ajuste especial para este tipo de curvas. Ahora bien, ya sabiendo que N3 puede inhibir a la enzima, lo siguiente que buscan es comprobar que efectivamente pueda ser un antiviral, una actividad antiviral, pero antes de pasar al ensayo de actividad antiviral, necesitamos saber qué concentración se va a usar de N3, por eso se hace un ensayo de debilidad celular. Entonces, para ello, encuentran que a partir de una concentración menor a los 133 micromol hay una viabilidad que está por los 80%, entonces, este es el tope de concentración que ellos pueden utilizar para sus ensayos de actividad antiviral. Por otra parte, diferente a los otros compuestos con los que están trabajando, aquí sí nos muestran un ajuste con curva de Gil y nos muestran las concentraciones en el interior de 50. ¿Qué es lo que vemos en general? Vemos que todos los compuestos están inhibiendo a la M-Pro, de los cuales el que inhibe con mayor potencia o el más potente a la enzima va a ser el que tenga la IC-50 más pequeña, en este caso es el Celent. ¿Recuerdan que el Celent en los ensayos en sílico es el que está en el tercer lugar de los que tienen mayor afinidad por la enzima? En este caso, tenemos que en el ensayo in vitro es el que tiene el mayor porcentaje de la que tiene la mejor concentración en el interior de 50. Y por otra parte, ya metiendo todos los compuestos a los ensayos de actividad antiviral, podemos ver esta es la actividad del virus en general, que el Celent y que N3 y el Disufiram son los que nos están reportando una actividad antiviral. Y de Lusiv, Carnappur y Px12 no tienen esta actividad antiviral, o sea, no están evitando la replicación del virus. Y de estos dos, de Celent y de N3, el que tiene esta mayor actividad, el cual se puede inhibir mejor la replicación del virus, sigue siendo excelente. Ahora bien, para conocer el mecanismo de acción, conocer si está actuando como un inhibidor reversible o irreversible, podemos nosotros comprobarlo a partir de identificar el enlace carbono-azufre, en este caso el carbono correspondería al carbono del ligano del inhibidor que estamos estudiando y el azufre correspondería a la cadena lateral de la cisteína 145 de la dioda catalítica de la enetrof. Entonces, lo que estamos haciendo aquí abajo es a la enetrofolica. Aquí podemos ver las señales que corresponden al peso molecular de la enzima y acá podemos ver que cuando agregamos concentraciones o cuando agregamos al inhibidor el carbono-fure hay un desplazamiento en las señales. Esto que indica que hay una ganancia en peso molecular indica entonces que se está uniendo covalentemente el carbono-fure a la enzima. Lo mismo podemos ver para TX y la enzima y también para TN y la enzima. Es interesante notar que estamos viendo dos tipos de señales. Una señal que correspondería a una subpoblación de M-pro donde solamente se está uniendo el inhibidor a uno de sus protómeros específicamente a solamente a uno de los tipos activos y en este caso podemos ver a una M-pro totalmente saturada donde el carbono-fure se estaría uniendo a los dos protómeros. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Nos está dando una imagen general se está diciendo que sí hay un inhibidor de una sustancia que no es la enzima que se está uniendo pero no nos dice exactamente en dónde. Entonces, ¿cómo podemos saber exactamente en dónde? ¿Cómo podemos confirmar que se está uniendo una cisteína? Lo podemos hacer a través de secuenciar. Entonces, lo que ellos hicieron fue utilizar solamente un fragmento de la enzima o este péptido y fueron agregándolos los inhibidores. La idea es ver en este espectro la señal o el incremento que corresponde al peso molecular de cada uno de estos inhibidores que de hecho es lo que pudieron constatar. Ahora bien, hay diferentes cosas que es importante platicar en este sentido. La primera es que pese a que mencionan mucho en E3 al principio Excelent realmente resulta ser la molécula que más interesa. De hecho, es la que le echan más porras durante el abstract. Sin embargo, ocurre algo interesante. Excelent a pesar de no ser la molécula que tiene con mayor afinidad a M-pro de acuerdo al estudio sin cílico, podemos ver que son los que son con mayor afinidad. Excelent es la molécula que nos está reportando una concentración inhibitoria de 50, una potencia que es la mejor en relación a las demás moléculas. Claro que hay algo importante que mencionar aquí y es que la forma en la que nos reportan la actividad enzimática de M3 no nos lo reportan como los demás compuestos. no nos lo vemos como una curva de Higgs. Entonces, no nos están dando una concentración inhibitoria de 50. Este 1-micromular es la concentración que ellos utilizaron que fue solamente esa concentración para los ensayos FRED, que es el ensayo que les platicaba anteriormente en donde la actividad de la enzima proporcionaba la fluorescente. Ahora bien, en relación a esto, el compuesto que tuvo una mayor potencia del cual se requiere entonces una mayor concentración para inhibir el 50% de la actividad de la enzima es el que probaron después en ensayos in vitro. En ensayos in vitro de actividad antiviral y también hicieron una comparación con tinoxerina que es una molécula que ya están un poco ligadas hasta el final del artículo que en este caso no tiene una concentración inhibitoria tan buena. Ahora bien, ¿qué es lo que pudieron encontrar? Que en los ensayos de citoturxicidad son 18 micromolar lo que ya nos mata a nuestras células, nuestro 50% de células en relación a sinanserina que son 200 micromolar y ANE3 que son 133. Entonces, si nosotros nada más nos quedáramos viendo este resultado de estos 18 micromolar de la citoturxicidad que tiene el compuesto, pensaríamos que no es muy bueno. Sin embargo, lo que ellos plantean y argumentan es que selen es una molécula, en primer lugar es una molécula que ahorita se está evaluando en estudios clínicos que tiene una toxicidad aguda de aproximadamente me parece son 2.600 miligramos sobre kilogramo en rata. Entonces, ellos argumentan que es una concentración, que es una toxicidad muy baja y que también se ha utilizado en humanos, que no ha tenido efectos adversos que puedan decir que seleno pueda pasar o a continuar a las siguientes pruebas que le corresponden. Y por otra parte, respecto a estos otros fármacos que también tienen una buena concentración en la victoria 50, estamos principalmente a carmotur y pedilicil, tenemos negos micromolar, que es bastante buena de todas formas. También tenemos una buena afinidad, estos no los eligieron para hacer los estudios de actividad antiviral. Entonces, solamente se quedaron con el selen, que fue el mejor Bid con Fon, sin embargo, estos dos, carmotur y TWSI, podrían ser también Bid y podrían haberse utilizado para los ensayos de actividad antiviral. Ahora, ¿por qué es importante hablar de ellos dos? Porque estos dos ya son fármacos aprobados por FDA. Carmotur es un agente antinoplásico que ya se utiliza en humanos y Tideglucid es un fármaco que se utiliza para Alzheimer. Entonces, estos dos son por un solo, sin embargo, no los hacen en mucho caso en este sentido. Y el selen, el problema que tiene es que sigue siendo un compuesto que está en etapas clínicas. Esto también implantea otras cosas. Una de ellas es que durante el desarrollo de un fármaco se requiere escalar su síntesis química. Por ejemplo, necesitamos pasar de miligramos a kilogramos y después de tres kilogramos tenemos que pasar a trescientos kilogramos, por ejemplo, porque se requiere valor en muchos pacientes. Entonces, este es un obstáculo que tendría excelente. Obstáculo que con carmotur y Tideglucid podría superarse mejor, dado que ya tiene un antecedente ve qué dosis se podrían ampliar, porque ya se amplían precisamente como tratamiento para evitar a esta enfermedad de interés humano. Y bueno, les dejo esta frase y quedo muy atento a tus preguntas y a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues se abre el panel de preguntas si alguno de los participantes está interesado específicamente en algún detalle para poder discutirlo. Está abierto, ya sea, si quieren ustedes escribirlo o directamente por voz al comentarlo con Alberto. Si gustan, en lo que empiezan a llegarnos las preguntas o alguien plantea sus preguntas, nada más en esta parte de la espectral de masas que describes Alberto, no sé si recuerdas que alguna vez discutimos cuando habíamos discutido de manera inicial este artículo, que debido al cambio de la masa que se reporta de la unión del inhibidor al monómero del protómero de la M-Pro, pareciera que es más bien que tuviera dos sitios de unión cada protómero, porque si no esperábamos el doble de masa de la proteína y además por la fuente de ello, digo por la forma en que se realizó la espectrometría, pareciera que no pudiesen presentarse los dos protómeros juntos, entonces no sé si nos pudieras comentar al respecto porque esa parte creo que fue la que nos quedó un poco más de duda en lo que tenemos, ya tenemos por ahí gente que tiene preguntas. Sí, bueno, de hecho vamos a voy a ir a esa parte, entonces tenemos los protómeros y esta es la región precisamente en donde se está acoplando el inhibidor. En proteína tabán accedes al cristal y ahí puedes ver también con detalle cuáles son cuáles son nuestros protómeros y cuáles son nuestros efectivos. De acuerdo a lo que vi en proteína tabán, cada protómero tiene solamente uno. Entonces, no sé en este caso por qué podrían ser dos por cada protómero. No, más bien por el tamaño o el peso molecular que se reporta en el cromatograma. no sé si no sé si puedes poner el cromatograma del espectro metálico de masas. sí. Ahí. La proteína sola, ese es el protómero único, el que muestran en la parte del la parte inferior. mayor. No, no, esta es la micro completa. Ah, ya, eso, de claro. Es que se están viendo las dos señales porque es un sitio activo por protómeros. Ya, pues por eso las diferencias, ya, muy bien. No, esa era toda la duda. Muchísimas gracias. Tenemos al doctor Álvaro Aguilar. Adelante, doctor. Buenas, bueno, buenas, buenas tardes. Bueno, antes que nada, qué bonita presentación y es decir, bastante gráfica, bastante didáctica y por eso, pues felicidades. Mi pregunta es, bueno, es por qué actualmente, yo no sé si tengas un ejemplo de un fármaco que haya sido obtenido con esta nueva tecnología, porque yo cuando veo, hacemos revisión del SARS-CoV-2, lo que se encuentra es que son compuestos muy antiguos, está la hidroxicloroquina, la ivermectina, de mediados del siglo pasado, aquí en México, pues hay trabajos que están viendo la ciclosporina, o este, el compuesto este de los españoles, que, que también, son moléculas encontradas en la naturaleza, ¿por qué no hemos visto en el combate del SARS-CoV-2 algunas moléculas obtenidas con este tipo de tecnología? muy buena pregunta, doctor, muchas gracias por tus comentarios, bueno, esta tecnología generalmente se usa en la industria farmacéutica, precisamente para reducir costos, entonces, por ejemplo, hay varios fármacos que ya se encuentran en etapas clínicas, hay algunos que ya han sido aprobados, que ya se usan, pero no es algo muy común, generalmente por temas de propiedad intelectual, ahora, este tipo de tecnologías tiene también un sustento interesante, precisamente, parte del conocimiento y había aprovechamiento de la información cristalográfica de las proteínas, entonces, por ejemplo, el doctor Cartlux y colaboradores tuvieron un premio Nobel, precisamente debido a los estudios de dinámica molecular, porque, bueno, en este caso lo que se usa es no nada más un diseño estético, sino que tiene todo un fundamento detrás, precisamente campos de fuerza y las interacciones que hay entre las moléculas, entonces, es bastante complejo hacer este tipo de cálculos y, en general, a veces se requieren de infraestructuras muy grandes, se requieren de servidores, de clúster, y hay algunas alternativas, hay programas que son incluso gratuitos, de servidores gratuitos en universidades o en empresas, por ejemplo, de la Universidad de Dresden, hay un servidor que precisamente nos permite hacer estos análisis de las interacciones de ligandos y proteínas de forma automatizada, a partir de bases de datos públicos, de proteínas y de las cuales se pueden hacer este tipo de estudios que generalmente son poco conocidos, que trabajan más en temas de industria, precisamente porque es intelectual lo que se divulga mismo, pero sí son de amplio uso en industria, precisamente porque nos permiten reducir los tiempos de desarrollo. Desarrollar una molécula pequeña es muy costoso, me logran de varios miles de millones de dólares y eso sería todavía más costoso si consideramos el hacer los análisis de una forma a lo mejor tradicional, en donde nos basamos más que nada en el conocimiento que hay en la literatura de actividad biológica y no usemos o aprovechemos precisamente toda la información estructural que hay detrás. Entonces, este tipo de estudios por eso se nos han con comunes. Ahora, tienen también varios desafíos y es que son multidisciplinarios, se requieren grupos de investigación de varias áreas, por ejemplo, se requiere gente que trabaje en la parte computacional, se requiere gente que trabaje en el área de biofísica, cristalografía de proteínas, se requiere gente que esté solamente enfocada en los estudios de actividad biológica, entonces, son grupos grandes y generalmente estos proyectos se hacen como redes temáticas. En este sentido, la experiencia que tengo y la puedo compartir es que para este tipo de proyectos en mi doctorado tuvimos que trabajar con gente de España, de Portugal, de Chile, de Perú y de México porque cada uno contaba con diferentes infraestructuras computacional y experimental para hacerlo y se requiere precisamente de integrar a favor de estos diferentes expertos especialistas para poder hacer estas correlaciones. Pues, sí, muchas gracias y otra vez felicidades. Mamá, si tuvieras un ejemplo, aunque no sea contra SARS-CoV-2, de una molécula que ya está en fase 3 o comercializada que haya salido con este tipo de planteamientos. Ahorita, ahorita como creo, perfectamente no me acuerdo muy bien para decirles, pero con todo gusto tengo a mano un redío de todas las moléculas que han salido precisamente de este tipo de estudios y me dejas tus datos con gusto se los puedo enviar. Claro que sí. Muchísimas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Y felicidades otra vez. Edgar, Lara, ¿tú tendrías algún ejemplo de algunas moléculas obtenidas por esta metodología? Déjeme le abrir su micrófono, doctor. Listo. Adelante, doctor Lara. Sí. De reposicionamiento, así con esta metodología, no conozco la que se no sé mucho en la fil, pero eso fue por por revisión de expedientes clínicos. En la metodología computacional, el ejemplo clásico es Sanamivir para la influenza que utiliza esta metodología de esa forma se cubre. Ok. Gracias. Ok, tenemos al doctor Juan Carlos Silva. Lo escuchamos, doctor Silva. doctor Juan Carlos, puede aceptar la invitación para abrir su micrófono. Sí, puede activar su micrófono, doctor Silva, por favor. Ya. Adelante. doctor Juan Silva. No le , para